También para continuar los esfuerzos de preparación y de respuesta frente a la epidemia de coronavirus 2019. Entonces, vamos a proceder, como en otras ocasiones, vamos a empezar con el informe de la situación en el mundo y en México y vamos a abrir directamente a preguntas y respuestas sobre este tema. Si me ponen la presentación, por favor. Tenemos que hasta el momento en el mundo, desde luego sigue la epidemia, se ha expandido ya a distintos países que se muestran en este mapa y se ha sumado un total de 98.192 casos, de los cuales 80.711 son los que se han registrado en China, sitio donde empezó esta epidemia y de este total de casos existe 3.380 muertes asociadas con esta enfermedad. Aquí quiero empezar a recordarles lo que hemos señalado ya en los últimos dos o tres días, que de los casos confirmados, acumulados, no quiere decir que siguen activos. Esta es una enfermedad que dura entre 7 a 14 días, generalmente después de un periodo de incubación o de un periodo de latencia, este es el periodo que pasa entre que una persona recibe el virus por parte de otra persona y empieza a tener los síntomas, las molestias, las manifestaciones de esta enfermedad. Y después, ya con las molestias, puede estar hasta 14 días con la enfermedad activa. ¿Esto por qué lo digo? En primera, para recordarles cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Los síntomas de esta enfermedad son muy parecidos a los que provocan la influenza y cientos de infecciones respiratorias causadas por virus. Fiebre de alto grado, 38 o más grados centígrados, tos, dolor de garganta, escurrimiento de la nariz, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de músculos y huesos y articulaciones. Y la enfermedad, en su mayoría, produce una enfermedad leve, con los síntomas que acabo de comentar, que dura 7 a 14 días y se resuelve de manera espontánea. Sin embargo, siempre lo queremos dejar en claro y lo vamos a seguir diciendo todos los días, hasta 10 por ciento de las personas podrían tener una enfermedad grave. Y la enfermedad grave es una neumonía, es una inflamación de los pulmones que puede causar una importante alteración del organismo en la medida en que las personas no puedan respirar por sí mismas y necesiten un apoyo avanzado en hospitalización. ¿Quiénes son este 10 por ciento de estas personas que pueden llegar a enfermar? Generalmente son personas que tienen enfermedades previas, son personas de edad avanzada, personas que tienen enfermedad del corazón, enfermedad de los pulmones, hipertensión arterial, diabetes y también hemos considerado como un elemento de precaución las personas que pueden tener complicaciones de la influenza, que incluye a niños pequeños, menores de cinco años, incluye a personas con obesidad, sobre todo obesidad extrema y también mujeres embarazadas. Todos los días voy a recordar que las mujeres embarazadas tienen que tener un especial cuidado porque durante el embarazo se disminuye la eficacia del sistema de defensas, del sistema inmune y en general las infecciones por virus se pueden complicar en las mujeres embarazadas. Y regresando a la situación de los números y el contexto, la situación de la epidemia en el mundo, es importante saber que de los casos acumulados que he mencionado, de estos 98 mil, 192 casos, gruesamente hay en realidad 12 mil personas en el mundo que están en este momento con enfermedad activa. ¿Esto por qué? Porque son las personas de las últimas dos semanas. Quien enfermó el primero de enero, el cuatro de febrero, el catorce de febrero, el veintiuno de febrero, es una persona que, bueno, veintiuno de febrero ya no, porque ya estaría en estas últimas dos semanas, pero antes del quince de febrero es una persona que ya se curó. Y esto no es algo que debamos tomar a la ligera, porque se vuelve una noticia positiva. En la medida en que haya personas que afortunadamente, a pesar de haber enfermado, se mantuvieron en recuperación y ya están recuperadas, estas son las personas que no se van a volver a infectar. Y en la medida en que haya muchas personas que no se pueden volver a infectar, tienen un efecto de protección que va a impedir que el virus se siga propagando. Ese es para tomarlo así en ese sentido. Expliquemos lo que ocurre en México, si me pasan la siguiente imagen. En México hemos tenido todavía una afección muy limitada por este virus. Y vamos a retomar enseguida las distintas fases o escenarios de los que hemos hablado, que son tres, sobre la llegada del virus, la extensión local y la extensión generalizada. Hasta el momento, en México tenemos seis casos confirmados. Hoy estamos anunciando el sexto caso confirmado, aunque ya se había hecho público a través de la prensa. Y este sexto caso es el primer caso que llegó en una condición grave. Es importante tenerlo en cuenta porque los cinco casos anteriores no habían tenido enfermedad grave, habían tenido enfermedad leve o muy leve o casi sin síntomas. Pero esta persona sí llegó con una enfermedad grave. La buena noticia es que ya está estable, se logró estabilizar en menos de 24 horas y está ahorita en un proceso de observación en condición todavía delicada y estaremos al pendiente de su evolución. Esta persona, entre sus razones para tener mayor riesgo de complicarse, están precisamente dos de las que hemos mencionado. Es una persona de más de 70 años que además tiene hipertensión. Fuera de esto, tenemos en este momento en estudio 36 casos en condición de sospechosos. Recordemos que los casos sospechosos son aquellas personas que tienen los síntomas que comenté al inicio y que además tienen el antecedente de haber viajado a seis de los países que en este momento están clasificados como de mayor intensidad de transmisión. China, Italia, Corea, Irán, Hong Kong y Singapur. Si alguien ha viajado a estas partes… Y Japón, Japón. Si alguien ha viajado a alguno de estos países, es importante que si desarrollara estas alteraciones, fiebre, tos, dolor de garganta, estornudos, lo informe a la autoridad sanitaria más cercana. Y ya hemos explicado también que la manera de informarlo es solicitar atención médica. Si es en el medio público, de manera directa va a ser notificado la autoridad sanitaria. Si es en el medio privado, entonces los médicos y médicas privados, los hospitales privados, los consultorios privados, también están obligados por ley a notificar. Y aquí hago un llamado a todos los colegas médicas, médicos que atienden pacientes, mayormente en el sector privado, que es donde a veces pudiera haber desconocimiento sobre la obligación de informar enfermedades que están en un proceso de vigilancia epidemiológica. Entonces, si usted es un médico, una médica, o es un profesionista de la salud de otra naturaleza, enfermeras, enfermeros, dentistas, etcétera, y detectan una persona con las características que mencioné, antecedente de viaje a los países donde hay transmisión y síntomas, por favor, notifíquenlo. El punto de notificación son las jurisdicciones sanitarias, pero pueden hacerlo también al número de atención a los ciudadanos, que es el 800-0044-800, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. 800-0044-800 para notificarlo, en caso de que no lo hayan hecho ya a la jurisdicción sanitaria. Y el último mensaje que queremos transmitir es las intervenciones de prevención y de control que hemos estado comentando y seguiremos comentando. Todavía hay un poco de confusión en la población sobre cuáles son estas medidas y qué le toca hacer usted, ciudadana, ciudadano, que es extraordinariamente importante su participación. Hay un conjunto de medidas de precaución o de prevención, de promoción de la salud generales, que también hemos descrito, las tres más importantes consisten en un lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Si no está disponible agua y jabón, se puede usar una solución de gel con 70 por ciento o más de alcohol y se esparce por las manos, se frota de manera idéntica a como ocurre en un lavado de manos. Y la tercera muy importante es que usted evite contagiar a otras personas en caso de presentar síntomas. Estas medidas de precaución son útiles, además, no sólo para el coronavirus, sino para una enorme cantidad de enfermedades infecciosas, principalmente las respiratorias. Entonces, si usted presenta síntomas respiratorios, tos, estornudos, etcétera, dolor de garganta, tenga la precaución de ser posible de quedarse en su domicilio. No salga, no vaya al cine, al teatro, no vaya a las plazas públicas, no vaya a las universidades, a las escuelas, de preferencia no vaya al trabajo, si esto es posible, porque podría llegar a contagiar. Ahí es donde es útil también el famoso estornudo de etiqueta. Ya lo hemos explicado, se trata de utilizar la parte interna del brazo para cubrir nariz y boca al momento del estornudo. Esto lo que permite es evitar que la secreción respiratoria, la saliva, el moco nasal, acabe en la mano, porque al momento de acabar en la mano, si usted saluda a otra persona y esa otra persona recibe el saludo, se va a llevar en su mano el virus. Después se tocará la cara y eso va a llevar al virus hacia la vía respiratoria o hacia el organismo. De la misma manera, solicitamos que las personas que tienen síntomas recuerden si tienen antecedentes de viaje o no. A veces hay personas que llegaron de un viaje, ya pierden la atención de lo que pasó antes, pero podríamos todavía detectar algún caso sospechoso si hacen memoria del viaje. Y lo último, sobre medidas de precaución generales, está el famoso uso de cubrebocas. Vamos a especificar para qué sirve el cubrebocas. El cubrebocas sí sirve cuando una persona que tiene la enfermedad, que tiene síntomas, que está con tos y con estornudos, se tapa con un cubrebocas y no necesita hacer un cubrebocas de alta eficiencia. Es el cubrebocas común, una pequeña porción de tela, generalmente de color verde o azul, puede ser de cualquier color, obviamente, y eso puede disminuir la frecuencia con que las partículas de saliva o los aerosoles de secreciones respiratorias se quedan en el aire y pueden contagiar a otras personas. Pero no sirve el cubrebocas, insisto, no sirve el cubrebocas para protegerse a uno mismo como persona que puede ser susceptible de infectarse. Si alguien está enfermo y no usa cubrebocas, eso puede hacer que propague el virus y si yo me pongo un cubrebocas, no me evita el recibir el virus, porque el virus puede entrar también por los ojos a través de las conjuntivas y porque además el uso continuo del cubrebocas durante varias horas en el día, irremediablemente lleva a que se nos olvide que tenemos el cubrebocas, necesitamos hablar, necesitamos comer y entonces nos lo empezamos a quitar y acaba de gargantilla o de sombrero o simplemente ya no se usa de manera regular. Entonces, que quede muy claro la importancia de no confundir al cubrebocas como un mecanismo de protección de las personas susceptibles. Lo último entonces es la sana distancia. Llamamos sana distancia a los esfuerzos de salud pública que nos hacen mantenernos a una distancia entre personas para evitar la velocidad de transmisión, para reducir la velocidad de transmisión del virus. Esto forma parte de las medidas de prevención y control y es importante que ustedes lo sepan por lo que vamos a decir todos los días para que nadie se confunda de entender o de más o de menos el riesgo de esta epidemia. Las medidas de sana distancia se tienen que instrumentar, se tienen que aplicar de acuerdo a la situación que cada país vive. Si usted esta mañana leyó el periódico o vio las noticias o las escuchó en el radio y vio lo que se está haciendo en Italia y en China y en otros países y piensa que en México se debería hacer lo mismo en este momento, sepa que no es así. Y hay una razón técnica muy clara. Ahora, las medidas de distanciamiento social, como se llaman técnicamente, para fácil identificación, le llamamos la sana distancia, se deben instrumentar en un país o incluso en un estado de acuerdo a lo que se está viviendo en ese momento. Le voy a poner un ejemplo para que lo visualice. China, como ya hemos dicho, ha tenido más de 80 mil casos. Italia ha tenido un poco más de 3 mil 600. Irán ha tenido 2 mil 200 casos gruesamente. México tiene seis. México tiene seis. México está en la fase inicial de la epidemia. En este momento no corresponde instrumentar ciertas medidas de prevención y control. No porque no se puedan instrumentar, sino porque de instrumentarlas las empezamos a gastar anticipadamente, que quede muy claro, no nos referimos a gastar en términos de su costo económico, pero sí de los impactos sociales que tienen estas medidas. Porque estas medidas, generalmente lo que pretenden, lo que intentan, es disminuir la congregación de personas. Y requiere tomar decisiones sobre la movilidad, sobre el uso del transporte, sobre los espacios públicos, sobre las escuelas, los trabajos, etcétera, teatros, cines, playas, etcétera. Si desde esta fase tan temprana estableciéramos estas medidas, lo que llevaría es a un desgaste social. Muchas familias dependen de la economía de este tipo de espacios, dependen de la economía en los restaurantes, en los cines, en los hoteles. Y no se podría sostener que desde ahorita canceláramos estos espacios, porque no hay una necesidad epidemiológica de disminuir una transmisión que en este momento México no tiene. Ahora, más adelante, es muy probable, y todos los días lo vamos a dejar muy en claro, es muy probable que México pase a las siguientes fases. ¿Cuáles son estas fases? Lo volvemos a mencionar. La fase uno, o escenario uno, es cuando el virus llegó al país. Al momento de llegar, puede llegar por múltiples vías. Cada viajero, que viene de las zonas donde hay transmisión, puede ser una persona que se haya infectado, llega al país. Y se convierte en un caso, hasta el momento, seis confirmados en México. En esta fase muy temprana, todavía aplica, todavía se puede utilizar los métodos de control epidemiológico que dependen precisamente de tres elementos. Identificar tempranamente a estos casos por sus síntomas y su antecedente de viaje. Segundo, una vez que han sido reconocidos los casos, ponerlos en aislamiento. Cada vez que digamos aislamiento, vamos a recordar que este aislamiento no es forzado, no es obligatorio, es completamente libre. Pero lo que hace la autoridad sanitaria, lo que hace el personal de epidemiología del país, es convencer a las personas de la importancia de esta medida de control. Hasta el momento, hemos tenido una excelente colaboración y agradecemos la prudencia y la responsabilidad social de las personas que han sido detectadas. El aislamiento, entonces, consiste en que se quedan en un sitio a resguardo, fuera del contacto con otras personas para que no transmitan el virus. Y finalmente, en esta medida, se considera también el estudio de contactos. Y el estudio de contactos consiste en una entrevista médica en donde la persona afectada va identificando y el epidemiólogo o epidemióloga que le está entrevistando le ayuda a recordar con sus preguntas dónde estuvo, cuándo estuvo, con quién estuvo, en sitios donde pudiera haber ocurrido un fenómeno contagiado. Se identifican, entonces, los contactos y se les entrevista también. Y al entrevistarse, se les toman también muestras de la... Gracias. En donde ya hay una dispersión del contagiado hacia una nueva persona que se vuelve caso y contagia a otra y a otra y a otra y a otra. Entonces, no es posible científicamente, no es posible conocer exactamente cuándo puede ocurrir esto y todavía es posible retrasarlo hasta donde las medidas de control y prevención puedan lograrlo. Ese es nuestro meta. Mantenernos en el episodio 1 o escenario 1, quizá entrar a la dispersión comunitaria el mayor tiempo posible. ¿Por qué es importante esto? Porque cuanto más lo retrasemos, vamos a lograr que la epidemia disminuya en el resto del mundo y entonces tengamos un bajo riesgo de nuevos casos. Y obviamente, porque en la medida en que lo logremos, vamos a tener menos personas afectadas en nuestro país. pero si estas medidas no lograran tener una limitación de la transmisión, pasaríamos al escenario 2 y siguen las medidas, pero empiezan otras medidas complementarias. Donde haya brotes, se puede considerar la suspensión de eventos públicos, los que ya mencioné. y si estas medidas son insuficientes, podemos llegar a la etapa epidémica. Al final del día y con esto cierro, lo que vamos a tener es la historia natural de una epidemia. Esto lo que quiere decir es que esta enfermedad infecciosa, como muchas otras, a pesar de que no tienen un tratamiento específico, no existe en el mundo entero una vacuna ni tampoco un medicamento que cure de manera directa a esta enfermedad. Pero sí, afortunadamente es una enfermedad que las propias defensas del organismo, el sistema inmune, logra eliminar porque logra impedir la multiplicación del virus. Entonces, finalmente, en la medida en que más y más personas pudieran infectarse y se recuperen, ya no va a haber manera de que el virus se transmita, ya no va a encontrar con quién transmitirse y se acabará la epidemia en México y en todos los demás países del mundo. Eso es lo que va a estar ocurriendo. Vamos entonces a abrir a preguntas y respuestas y vamos a irlas intercalando con preguntas que nos han mandado nuestras compañeras periodistas que están en la Ciudad de México y que cubren la fuente de salud. Dejamos abierto y en todo momento le pido al señor Secretario de Salud del Estado de Iguanacuato, doctor Daniel Díaz o al doctor Ricardo Cortés que nos turnemos según sea la pregunta. Por favor. Subsecretario, preguntarle sobre este sexto caso. Estábamos viendo que es en el Estado de México. Si nos pudiera comentar más detalles, dónde está siendo atendido, dónde se contagió y cuántas personas, dado que es un caso grave, pudiera, con las que tuvo contacto y que están siendo entrevistadas, que se está haciendo el proceso que usted ya nos comentó. Cómo no, con mucho gusto. Afortunadamente es una persona que tiene pocos contactos y él, esta persona, empezó con síntomas al momento de llegar a el país. Entonces, lo que es aquí importante es que de manera prácticamente inmediata en cuanto tuvo síntomas, buscó atención médica y fue atendido. Esto es importante porque la persona no tuvo oportunidad de propagar el virus, ya estando en México. Y fue atendida de manera muy correcta usando todas las medidas de bioseguridad que consisten en los mecanismos de protección que el personal de salud debe tener para no contagiarse. Estas no son medidas especiales para el coronavirus, como lo hemos dicho varias veces, son las medidas de precaución universal para vía respiratoria que se conocen en la práctica de la medicina y se han establecido desde hace mucho tiempo. Entonces, hasta el momento se han identificado dos personas, familiares directos del paciente que están asintomáticos, pero como son contactos del paciente ya se les tomaron muestras que se estarán procesando. Seguramente en el curso del día de mañana ya tendremos los resultados finales. En Italia, esta persona también estuvo en el norte de Italia. Aquí aprovecho para darles un resumen de los 36 casos sospechosos que en este momento han estado o están en estudio. Tenemos que prácticamente todos han sido infectados en Italia. Los casos que se han estudiado han sido considerados que su causa de sospecha, su posible fuente de infección fue Italia. De esos, como decimos, sólo se han confirmado seis. Llegó el 20… ahorita le digo exactamente hace muy poquito tiempo. Aquí está. esta persona llegó a México el 21 de febrero y el propio 21 de febrero presentó síntomas. Buscó atención y quedó hospitalizado, como le digo que hasta este momento está hospitalizado. Y me anticipo a la pregunta específica de dónde está hospitalizado, no lo voy a decir, no por una razón de falta de transparencia, sino porque hemos dicho desde el inicio que es indispensable respetar la confidencialidad de las personas. Ya ocurrió con los dos primeros casos que sufrieron un asedio de distintos elementos de la sociedad, incluidos comunicadores, y esto es contrario a lo que deseamos que ocurra, hay que respetar la privacidad de las personas. Gracias. Me gustaría… Por favor. Doctor, muchas gracias. Hacer un comentario que creo que es importante acerca de la gravedad de los casos. que una persona presente un cuadro grave no significa que sus contactos van a presentar un cuadro grave. Las características de la persona, propias de la persona, son las que hacen que enferme de gravedad o enferme de forma leve. Por eso, el saber que es una persona mayor de 70 años y que tiene hipertensión, que padece de la presión alta, es lo que hizo a esta persona presentar un cuadro más grave de los que hemos observado. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a leer aquí una de las preguntas que nos viene en la Ciudad de México. Melina Ochoa de 1TV nos pregunta si México está en una situación de alerta elevada. También nos pregunta si tenemos conocimiento de la visita de funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud para verificar la preparación ante COVID-19 y pregunta también cuándo México estaría listo para ser verificado por la OPS y cuándo será la visita. Estimada Melina, no, la respuesta es no, México no está en estado alguno de alerta y esta alerta no está elevada. Aquí retomo lo que hemos dicho en otras ocasiones a propósito de que se habla de la OPS-OMS el director general de la Organización Mundial de la Salud todos los días da una conferencia de prensa y va explicando la preocupación de este virus y la ocupación en el mundo. Entonces, sus consideraciones aplican a su responsabilidad de cuidar por la salud o velar por la salud de todo el mundo. Existen múltiples países que no tienen las condiciones que sí tiene afortunadamente México y países con grados de desarrollo económico y social semejantes. No tienen laboratorios nacionales, no tienen un sistema robusto de vigilancia epidemiológica, no tienen capacidad hospitalaria. Entonces, el llamado de la Organización Mundial de la Salud es un llamado para la solidaridad internacional de tal suerte que no nos olvidemos que los países con menor capacidad técnica o menor solvencia económica pueden ser los más afectados. No quiere decir que estos llamados a la respuesta y a la alerta aplican de manera uniforme en cada país del mundo. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho desde el inicio, cada país tiene que actuar de acuerdo a sus competencias. Y aquí es donde me voy al tema de visitas y esto que nos dice Melina de verificaciones. Así no funciona el sistema sanitario global, no se trata de verificaciones, nadie verifica un país soberano, lo que sí hay es gran colaboración. Y aquí menciono dos elementos de colaboración que México tiene y que son muy adecuados. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, considera a México un país altamente competente en la investigación y control de brotes epidémicos. Y esto explica que desde el inicio de esta epidemia cuando empezó en China seleccionó a México como un país donde pueden ocurrir entrenamientos para otros países. Hemos tenido ya dos experiencias de entrenamiento no para nosotros sino para otros países de Centroamérica, del Caribe, en donde nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, ha sido el sitio de entrenamiento sobre la técnica diagnóstica. Tuvimos un segundo visita de la OPS, de funcionarios de alto nivel de la OPS, concretamente el asesor regional para emergencias, nuestro querido amigo el doctor Silván Aldigieri y fue precisamente a propósito de aprovechar la experiencia de México para que fuera de ejemplo a otras regiones del mundo. La colaboración es fluida, somos un país que se compromete con el reglamento sanitario internacional y con el sistema global de salud y entonces intercambiamos información de manera fluida. Vamos a dar paso a alguna de las preguntas de aquí. ¿Cuántas personas diario arriban a la Ciudad de México procedentes de los países donde tienen mayores problemas de coronavirus? Y bueno, ya usted mencionó que estamos en fase 1, pero sin embargo, estas personas cuando llegan son revisadas de alguna manera y cuántas se están revisando todos los días que están llegando de estos países, el flujo no para. Así es, qué buena que hace esta pregunta porque esta pregunta surge todos los días y nos ayuda a responder no sólo a nuestro compañero periodista sino a la ciudadanía que todos los días quisiera ver que se cierren los aeropuertos o que se inspeccione médicamente a todos y cada uno de los pasajeros o además de los aeropuertos los puertos marítimos por ejemplo. No ocurre así y no va a ocurrir así por la siguiente razón. México desde el inicio ha seguido las recomendaciones del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud igual que la enorme mayoría de los países y lo que se recomienda es que en estas etapas no se use un protocolo de contención en fronteras o en puntos de entrada porque esto lo que lleva es a una alteración muy significativa de elementos de movilidad poblacional y de comercio internacional. No piensen ustedes que eso quiere decir que el comercio va por encima de las personas. Lo que quiere decir es que además las medidas absolutas de contención nunca, nunca en la historia de las epidemias han demostrado ser capaces de detener la entrada del virus o de las bacterias o de cualquier otro agente patógeno. Entonces, desde hace mucho tiempo y este es el espíritu del reglamento sanitario internacional que se estableció en 2005, la idea es tener medidas apropiadas al riesgo y entre esas medidas no se incluye la prohibición de viajes ni tampoco necesariamente incluye la revisión médica exhaustiva de todos y cada uno de los pasajeros. Para que vean ustedes, el número aquí va a ser ilustrativo. Solo de China cada mes llegan a México entre 12 mil y 15 mil personas. Si consideramos el resto de los viajes que ocurren por otros lados del mundo, estamos hablando de un número que puede ir hasta 600 mil o un millón 200 mil pasajeros de acuerdo al número de países que consideremos en la lista y llegará un momento en que la propagación sea tan extensa en el mundo que todos los países que son más de 200 los estados soberanos en el mundo tengan transmisión y deban ser considerados como parte del fenómeno. Entonces, no sería ni procedente en términos de su utilidad como medida de control ni factible, es decir, posible de realizar este tipo de medidas, pero además causaría un importante daño a la sociedad y la economía del mundo. Entonces, lo que sí hay y lo han visto en los aeropuertos es, uno, información y esto ocurre no sólo en México sino en otros aeropuertos del mundo y además un mecanismo que es importante de considerar que son las reglas de la aviación internacional. Hay protocolos en donde existe la obligación de todas las líneas aéreas de tener en las aeronaves la posibilidad de identificar personas enfermas. Si alguien tiene fiebre durante el viaje y va a llegar a otro país, la aeronave y la aerolínea están obligadas a informar a el sitio de destino sobre lo que puede ocurrir. Termino sobre esta pregunta también comentando algo. Aquí mismo en el Consejo Nacional de Salud con la hospitalidad del gobierno de Guanajuato tuvimos una reunión larga reunión además de la reunión de los secretarios y secretarias de salud que son los miembros del Consejo una reunión de carácter técnico y pudimos explorar experiencias muy valiosas de los estados incluido Guanajuato y distintos estados han tenido distintas modalidades en lo que se considera un repertorio posible de intervenciones de mitigación de la transmisión. Guanajuato tiene algunas, Baja California tiene otras, Baja California Azul tiene otras y una de las resoluciones fue incorporemoslas todas en el catálogo mexicano de medidas de mitigación de la transmisión para que los distintos estados de acuerdo a sus necesidades los vayan instrumentando. Vamos a dar paso a otra pregunta de aquí. La compañera, por favor. Correcto. Nos queda poco tiempo. Perdón, Marta Silva de Laboratorio de Periodismo. Este subsecretario es una pregunta de un tema un poquito ajeno. Su opinión sobre el amparo al nuevo etiquetado de alimentos. Con gusto contesto porque además estoy muy contento pero, y ahorita voy a explicar el por qué, pero por qué no acabamos con coronavirus y destinamos los últimos cinco minutos a temas que no sean relacionados con coronavirus. ¿Alguna más? Si no leo aquí, mientras le dan el micrófono, Itzel García de TV Azteca, desde allá, desde la Ciudad de México nos pregunta sobre el caso de coronavirus que llevaron a Médica Sur. Respuesta es, no tenemos conocimiento de un caso confirmado de coronavirus en Médica Sur, pero no me extrañaría que entre los 36 casos sospechosos que están en estudio, uno se estuviera atendiendo en el hospital mencionado. Subsecretario, Verónica Espinosa de la revista Proceso. Ayer tuvieron una reunión con integrantes de la CONAGO, algunos gobernadores y secretarios, y se habló sobre las necesidades, leyendo un poco la información que se alcanzó a dar, se les pidió a los estados hacer como una lista de necesidades y también se habló sobre el abastecimiento de reactivos para las pruebas. ¿Nos pudiera comentar como cuál es el escenario nacional? Digo, hay una diversidad y seguramente cada estado tiene como condiciones muy distintas de insumos, de recursos y todo esto. ¿Cómo se afronta a fin de cuentas esta diversidad? Cómo no. Creo que la pregunta es muy útil y particularmente en este momento y ahorita que estamos en el estado de Guanajuato. Y lo digo de esta manera, esta reunión con los gobernadores no fue ayer, sino fue el martes y efectivamente la reunión el miércoles, perdón, la convocó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador de Baja California Sur, quien es el presidente de CONAGO, el maestro Carlos Mendoza Davis, platicó con el secretario de Salud, el doctor Alcocer y con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y enseguida un entusiasmo de todas las partes para que ocurriera la reunión. En la reunión que fue allá en la Ciudad de México, precisamente una de las primeras disposiciones fue todos debemos colaborar porque responder a una epidemia va más allá de la política y los propios gobernadores y quienes le respetaron en algunos casos, como el doctor Díaz, representando dignamente al estado de Guanajuato, todos se pronunciaron en ese sentido y dijeron hay una conversación que está en curso sobre el tema de la transformación del sistema nacional de salud. Y en esa conversación hay muchos elementos de acuerdo, hay algunas pequeñas visiones complementarias, pero en este tema vamos todos juntos y vamos a organizarnos. Entonces, efectivamente, respecto al tema de la procuración, la adquisición de los insumos, hubo consenso en que nos puede ser benéfico integrar una compra consolidada. Hoy mismo, aquí en el Consejo Nacional de Salud, sí se aprobó la idea de que tengamos una compra consolidada de insumos para coronavirus 2019, para la respuesta, y que busquemos crear un fondo solidario, no se ha especificado hasta el momento de cuánto dinero se necesita o de cuánto se podría disponer tanto en cada uno de los 32 estados como a nivel federal. Ahora, sobre el cálculo de cuánto se necesita y cuáles son los insumos, desde hace tres semanas el Comité Nacional para la Seguridad en Salud mandó a los 32 estados y también a las instituciones nacionales una lista de los insumos que se necesitan de acuerdo a los protocolos de atención, protocolos de atención que fueron publicados desde finales de enero o la primera semana de febrero. Y con base en esa lista los estados están haciendo los distintos cálculos también de acuerdo a las fases de la epidemia. Eso lo explicó ayer el doctor Ruy López Ridaura que participó en esta misma conferencia. Secretario, no sé si quisiera comentar algo. Es correcto, creo que ante la necesidad que tenemos todos de responder ante una contingencia a nivel nacional debemos estandarizar los protocolos de actuación y justamente en esta reunión de la que fuimos sede en el estado de Guanajuato particularmente aquí en León se han estandarizado todos esos protocolos, toda la información para tener un protocolo de actuación que sea estandarizado siempre buscando proteger la salud de la población y se hizo un reforzamiento justamente de lo que se vio en esa reunión en Conago. Personalmente el doctor Hugo López Gatel nos ha compartido esa experiencia que tiene México y las fortalezas de cada uno de los estados y ha considerado desde luego a Guanajuato como una entidad que participa activamente en este tema por su experiencia y las experiencias que tienen también las otras entidades federativas. Entonces, creo que celebramos desde luego que estamos todos en un mismo canal de comunicación abierta, permanente, bidireccional y eso es desde luego buscando primero las medidas preventivas que si las hacemos tal como se nos ha instruido y que el doctor Hugo López-Gatel ha hoy explicado ampliamente, desde luego que podemos contener demasiado para evitar tener casos graves y además la instrucción es muy precisa para revisar la capacidad instalada de todo el sistema de salud nacional en todo el sector incluyendo IMSS, ISTE, Pemex, Sedena, Marina e incluso los hospitales privados. ¿Cuál sería lo que ocupa Guanajuato? Lo primero fue hacer un análisis de la información y de la integración como cabeza del sector en el Estado, nosotros también estamos recabando la información del IMSS, del ISTE, de Pemex y de Sedena, se está haciendo ese análisis para enviar a la federación y creo que es una excelente idea que en este momento todos salgamos juntos para evitar incluso la competencia en la adquisición de recursos, es parte de la estrategia y bueno, hay necesidades varias, creo que el Estado de Guanajuato siempre ha tenido una reserva estratégica que nos ha fortalecido mucho, hasta el momento la evidencia está en que hemos estudiado 13 pacientes, todos ellos negativos, el último se reportó todavía el día de hoy y afortunadamente seguimos sin casos pero preparados como en algún momento lo hemos platicado parece inevitable y parece inevitable que en algún momento llegara el virus al país llegó, estamos preparados también por si esta situación se presentara en el Estado de Guanajuato haciendo un ejercicio de monitoreo e incluso búsqueda e intencionada de casos siempre y cuando se cumpla con la definición operacional en cada paciente, no alarmarnos pero sí definitivamente estar muy atentos a la información oficial que se da para evitar alarma en la población y también evitar hacer caso a noticias falsas. Muchas gracias secretario. Gracias. Vamos a leer aquí un par de preguntas de las colegas de la Ciudad de México. Jimena Mejía de Excelsior comenta sobre el otro caso que dicen que fue atendida o atendido en el Hospital Mecazur. Nos da detalles que desde luego no voy a leer por la misma razón un exhorto respetuoso, totalmente respetuoso a los comunicadores y comunicadores. No tiene caso, no es útil para la respuesta de la epidemia abundar sobre detalles que pudieran revelar la identidad de las personas. Por ejemplo, en esta pregunta ya se habla de dónde trabaja presuntamente la persona de la que se está hablando. Si yo digo esto, lo que voy a hacer es causarle un daño a la persona porque la persona tiene un campo de trabajo donde todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe si viajó o no y a dónde viajó y entonces enseguida puede haber una reacción de discriminación o de rechazo y no es ni siquiera un asunto intencional. La naturaleza humana tiene también fenómenos de miedo y el miedo nos lleva a tener conductas irracionales a todas y todos, nadie se escapa, yo incluido. Entonces, aquí es un exhorto, tengamos cuidado, cualquier cosa que puede contribuir a la identidad de la persona la pone en riesgo, la pone en riesgo. Entonces, Jimena Mejía, gracias por la pregunta. El resumen es que sí hay un caso confirmado en Médica Sur, no lo hay hasta el momento. ¿Podría haberlo? Sí, sí puede haberlo en algún momento. En este momento, el Hospital Médica Sur o los hospitales del Sistema Médica Sur no tienen todavía instalada la prueba correspondiente acreditada por el INTRE. Otra pregunta, Araceli Aranday de Canal 11, pregunta que, en aras de lo mencionado por el secretario Alcocer, durante la inauguración de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, ¿cuál será la prioridad de este Consejo Nacional de Salud? La prioridad es la misma siempre y lo que cambia es los temas que se abordan. La prioridad es mantener una adecuada coordinación para el buen desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, para lograr la suma de esfuerzos precisamente de los sistemas estatales. Hay sistemas estatales, aprovecho para felicitar, como lo hago siempre, la buena conducción que históricamente ha tenido el Sistema Estatal de Salud de Guanajuato. Es un sistema que ha mostrado modelos eficientes. Hoy mismo nos dieron a conocer una experiencia detallada sobre el trasplante renal y tienen un sistema muy bien organizado sobre esta capacidad que es único en el país. También conocimos, no en la sesión del Consejo, pero en las conversaciones periféricas, una nueva iniciativa que tiene el Estado para la prevención de adicciones, donde ha hecho una relación muy estrecha con Islandia y se está articulando una estrategia muy interesante. Dicho sea de paso, esa estrategia además es perfectamente compatible con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, porque precisamente tiene como raíz este enfoque de inclusión humanista de reconstrucción del tejido social. Entonces, estoy seguro que el sistema de salud desde la Federación y el sistema estatal de salud de Guanajuato van a tener muchas, muchas oportunidades de colaboración y encuentro. Tomemos una pregunta más por acá. Si no hay, pasamos. Usted tiene pendiente los etiquetados. Por favor. Alfonsina Avila de Notimex. Que nos pudiera comentar, por favor, cómo van los casos o qué reporte tienen en el momento de los casos de Sarampión. Por favor, gracias. Con gusto. Y para ya dejarlo como un tema de conversación a lo largo de 2020, igual que lo ha sido cada año. En Guanajuato no hay casos de Sarampión, es lo primero. Lo que nos pregunta la colega es sobre casos de Sarampión en el país y lo que hemos informado es que hasta ahorita tenemos en estudio una agrupación de casos de Sarampión que están relacionados con el sistema penitenciario de la Ciudad de México. hay tres casos confirmados hasta ahorita que están internos y uno que está afuera. Lo importante de el Sarampión es conocer varias cosas. Lo primero, sí hay vacunas, contrario a lo que se difundió en algunos medios impresos nacionales con la idea de que podría haber escasez de vacunas, les decimos esto es falso, ya lo hemos explicado, las vacunas retrasamos su liberación porque hubo una verificación específica de Cofepris donde se había encontrado que uno de los componentes no era totalmente poderoso, el de Rubiola, pero las vacunas son completamente seguras y esto lo sabíamos desde el inicio cuando los inspeccionó Cofepris, Cofepris inspecciona todos y cada uno de los lotes de productos que llegan por importación a México y estas vacunas se están usando precisamente en las medidas de control del brote y este brote y los casos que están, los cuatro casos que todos están relacionados, ya encontramos que sí tienen un antecedente de viaje internacional o de contacto con viajeros internacionales. ¿Esto por qué es importante? Porque México interrumpió la transmisión interna, nativa, autóctona, como se conoce técnicamente, del sarampión desde 2006 y en 2010 obtuvo su certificado por parte de la OPS de eliminación. Posteriormente el continente entero eliminó sarampión, pero desafortunadamente cuando estábamos cerca del certificado continental en el cono sur reemergió el sarampión. En Europa occidental casi todos los países tienen sarampión y no han dejado de tenerlo desde los años 90. Entonces, mientras haya sarampión en otras partes del mundo podemos tener casos importados. Esto es un fenómeno que no podemos evitar, no hay manera de evitarlo, pero lo que sí podemos hacer y hemos hecho con éxito a lo largo de muchos años y seguiremos haciendo, es que se detectan los casos, en este caso se pone vacuna alrededor en las personas que están en contacto con los casos y se hacen los estudios de contactos para precisamente prevenir la propagación. Es decir, las medidas son idénticas a las que se usan para COVID con la diferencia de que en el caso de sarampión lo que se usa es una vacuna. No le voy a dar detalles por una razón, esto va a estar ocurriendo a lo largo del país indudablemente, así como que garanticé en su momento que iba a llegar COVID-19, garantizo que vamos a tener varios casos. No crean que es una postura de complacencia o de que me guste que eso pase, pero es importantísimo que la población sepa la verdad siempre que hay un país que ya eliminó el sarampión pero fuera de él hay sarampión va a tener casos importados a menos que clausure sus fronteras, clausure sus aeropuertos, clausure sus puertos de entrada. Y no podemos predecir tampoco a ciencia cierta cuántos casos vamos a tener. El año pasado en 2019 predije que íbamos a tener 20 y terminamos teniendo 20, pero fue casi un acierto circunstancial, generalmente tenemos un intervalo y dado que ahorita hay transmisión activa y que es mayor en estos años de lo que ha sido en años previos, podríamos llegar a tener tranquilamente entre 30 a 50 casos. Tómese como referencia, por ejemplo, la cantidad de casos que tuvo Estados Unidos el año pasado que fueron más de 3 mil 600. Entonces, no extrañaría que en México tuviéramos 30, 50, 60 casos de sarampión a lo largo del año. Mientras los logremos identificar y hagamos los cercos vacunales, podemos estar en ese sentido tranquilos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Regresamos etiquetados o no? Usted tiene otra. Gracias. Sobre la compra consolidada, si pudieran comentarnos cómo operaría, nos explicó que los Estados estarían haciendo como una especie de inventario, supongo, de lo que necesitan y después cómo operaría, por favor. ¿Cómo no? Lo que hemos hecho y aquí retomamos lo que ya señaló el Secretario de Salud de Guanajuato, el doctor Daniel Díaz, es que cada Estado se conoce a sí mismo mejor que lo que pudiera conocerse desde afuera. Entonces, aquí es importantísimo porque las autoridades sanitarias estatales identifican lo que tienen en existencias o lo que pudiera faltar, tanto de equipo como de insumos y lo calculan con una metodología que es igual para todo el país. En esta metodología lo que tenemos es una proyección, es decir, una predicción de cuántos casos se pudieran presentar, particularmente aquellos que pueden necesitar hospitalización y esos son los insumos sobre los que tenemos que tener garantía de abasto. Que quede claro, esto no es un asunto de buscar tener un abasto permanente, sino es una respuesta extraordinaria, la epidemia es extraordinaria en sí misma, entonces no hay manera de predecir con antelación que esos insumos estén disponibles o de otra manera estarían ociosos. Entonces, son insumos adicionales porque aquí viene un fenómeno importante. Cuando llega una epidemia empieza a aumentar el número de casos y se llega a un máximo, pero lo que queremos es que ese máximo llegue de forma pausada, es decir, en lugar de que en una semana o dos o tres tengamos la mayoría de los casos, los vamos posponiendo con las medidas de prevención y control de modo que no se saturen los hospitales. Esa es la parte más importante, que no se saturen los hospitales. Si llegaran a saturar su capacidad, los estados también lo hemos estado coordinando, tienen protocolos de reconversión hospitalaria en donde las actividades que no son críticas del hospital, por ejemplo, cirugías que son programables, intervenciones diagnósticas que se pueden diferir, se posponen sin poner en riesgo a las personas que necesitan de esos servicios, pero se posponen y una vez que pasa la saturación se vuelven a adquirir. Me indican que nos quedan tres minutos, vamos a abordar este tema ya fuera de coronavirus, que me preguntan aquí sobre el etiquetado frontal de los alimentos y estoy muy contento porque durante la sesión del consejo recibimos la siguiente buena noticia. El etiquetado frontal de los alimentos es una medida de salud pública que busca advertir a los y las consumidores sobre el contenido de los productos que compran para consumir, para alimentarse y está claro que los productos de alto valor calórico y bajo alto poder calórico, es decir, tienen muchas calorías y bajo valor nutricional, es decir, no alimentan suficientemente, son uno de los elementos principales que han causado en México y en el mundo la epidemia de obesidad y sobrepeso y también las enfermedades crónicas relacionadas, diabetes, hipertensión, etc. Estas enfermedades crónicas en conjunto son la causa de más de la mitad de las muertes que ocurren en México todos los años, que son más de 600 mil y la mitad, 300 mil, número grueso, están relacionadas con una mala alimentación y hay cuatro componentes de los alimentos que son particularmente adversos, inadecuados, dañinos para la salud, exceso de sal, exceso de calorías, exceso de grasas y exceso de azúcares y es por esto que como medida de salud pública el Congreso de la Unión en forma absolutamente mayoritaria hizo una reforma a la Ley General de Salud para establecer la obligación del Estado mexicano de tener etiquetados de advertencia, no sólo de información que persisten, no se quitan los de información, pero se agregan los de advertencia y para que esto tenga vida, se instrumente, se modificó la norma oficial mexicana 051 que hace las especificaciones, establece las especificaciones de este etiquetado de advertencia. El pasado 24 de enero se resolvió por franca mayoría de todos los sectores representados en los comités de normalización de cofepris y de economía el establecimiento de esta norma. Sin embargo, la CONCAMIN presentó una demanda de amparo solicitando la suspensión provisional de esta medida. Esta medida hoy a media tarde fue revocada por un tribunal colegiado de circuito, el Tribunal 21, que por unanimidad ordenó revocar la suspensión temporal que había sido concedida en favor de CONCAMIN para que no se publicara la norma. Asimismo, ordenó la publicación expedita de la norma y esta norma será publicada para el bien de la salud pública, para el bien de la protección del interés superior de la infancia y del derecho a la información. Aquí terminamos. Me preguntan que qué sigue publicar la norma en el diario oficial de la federación entrará en vigor, vamos a ver cuando salga ya la publicación de la sentencia de este tribunal o los resolutivos de este tribunal, ahí estarán las especificaciones de cuándo se publicará y una vez publicada hay un tiempo que se le da, la propia norma establece un tiempo razonable para que los productores de alimentos pre-envasados y bebidas no alcohólicas puedan adaptar sus productos para que tengan este etiquetado de advertencia. Muchas gracias. Aquí terminamos. Muchas gracias.